Este miércoles se inauguró en las instalaciones del DIF el dispensario, en donde tendrían medicamentos del cuadro básico a bajo costo. Así lo informó la presidenta del DIF, Seida Aide, Jan Juan Ríquez. Bueno, por fin pudimos lograr ya que la farmacia o el dispensario médico se pudiera abrir al público, a toda la gente que viene al DIF, a la necesidad de la sociedad tuxopecana. Y eso es lo más importante, un logro más del DIF, que para nosotros es muy orgulloso y nos sentimos muy contentos que llega al DIF a una consulta, porque ustedes saben que nosotros tenemos medicamentos que nos obsequian y que esos son los que podemos obsequiar, pero los medicamentos que tenemos de patente son los que vamos a vender a muy, muy bajo costo. Si no, si el doctor, tenemos doctor y pediatra, el doctor entra a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde, la doctora entra a las 4 de la tarde, la pediatra y sale a las 8 de la noche. Los medicamentos no se podrán vender sin una receta médica, esto para evitar el autoconsumo. En la inauguración, el presidente Antonio Sacre Rangel señaló que este es un logro más que tiene el DIF municipal y pidió a las personas aprovechar esta oportunidad, informó Dora Timoteo. La surcursal monte de piedad de esta ciudad, dando respuestas a las necesidades económicas de los pignorantes que acuden a diario a este lugar a realizar el empeño para obtener un préstamo, según el balance da como resultado que este año 2015 se prestaron cerca de los 16 millones de pesos, lo que da aproximadamente 1.200.000 pesos mensuales. Así lo manifestó el gerente de este monte de piedad, Francisco Javier Domínguez Inocente. Ah, bien, bueno, hablamos de que se prestaron alrededor de, fue casi 1.200.000 mensuales, entonces en cuestión de refrendos y desempeños, pues se captó prácticamente el 20% más de lo que se prestó, entonces tenemos una buena recuperación en lo que son los intereses. El funcionario de gobierno del estado dijo que ante la presencia del mes decembrino, donde muchos trabajadores obtienen ya el pago de aguinaldos, la casa de empeño espera obtener buenos resultados en el área de desempeños en la primera quincena de este mes, y la segunda semana será cuando se empiecen a registrar más empeños. Ok, mira, de parte de la oficina matriz y todas las oficiales tenemos una tendencia en diciembre de la primera quincena de desempeños, es decir, ahorita vamos a esperar muchos desempeños de los excepcionales, y en la última semana de diciembre es cuando percibimos más empeños. Mencionó el entrevistado que este mes esperan obtener, incrementar lo que es el empeño, esperando obtener una meta de un millón de pesos en préstamos. Argumentó que este año se registró una fuerte crisis económica, lo que causó que impactara en la gran demanda de pignorantes que acudieron a solicitar un empeño a este monte de piedad. Pues se anotó bastante lo que es la crisis en la que estamos, hubo más empeños que el año pasado, en todos los meses, se vio un mejor movimiento del monte de piedad, pero también vemos que se están incrementando las prendas que se dejan en el empeño, es decir, que ya no las recuperan. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa. Gracias. 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 Gracias.